... Buenas noches, buenas noches, buenas noches Lo primero es que quiero decirte que donde quiera que yo me movilizo en la república Yo me movilizo en un vehículo de Julián Auto Import Porque es el dealer que tiene las mejores facilidades Te monta como tú te lo mereces, como un príncipe, como una reina también En la avenida Estrella Salah, al lado del Hotel Ámbar Llamando al número que está en pantalla y llevando lo que tú tengas ahorrado en los bolsillos Seguro, seguro vas a salir montado de Julián, Julián Auto Import Nelson Javier Mire, le quiero agradecer mucho su presencia anoche en la inauguración de Ledus Compartimos muchísimo y tenía mucho que no compartía con usted como anoche La misma cotorra de que lo conocí Bueno, Nelson Mire, estoy aquí en un área muy especial y estoy con un artista de artistas Usted verá por qué ahora mismo Faye Vega está con nosotros Pero... Pero, 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 pero Nelson ¿Eh? Pero, 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 pero Nelson Pero tu, pero tu, 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 tu Yo también, papá Bueno, eh, estamos casi por comenzar No, pero espérate, porque entonces Si él te iba a hablar contigo O te llama por teléfono O te manda la cámara sola Déjame yo hacer mi parte Pues yo vine de bar después Vamos a esto Eh, je, je Oye lo que hay La gente tiene que saber Oye, si es un artista Escuche bien Folclor imaginario ¿Qué es eso, Faye? Edifícame a mí Y dile a los amigos televidentes No, el folclor imaginario Es un compendio de ideas que surgen en el momento Eh, nos sentamos y no sabemos qué vamos a tocar en ese momento Entonces sería folclor improvisado, no imaginario Bueno, tiene de improviso y tiene de imaginario también Elementos de ese folclor imaginario Y el que, específicamente, qué público tiene que venir ahí para interpretar e imaginarse ese folclor Gente, gente sensible en primer lugar Tiene que ser sensible porque es muy difícil como tú sentarte ahí una música que nunca se ha tocado en la vida Gente sensible, o sea, Nelson Javier puede venir Claro que sí Eso es lo que más llora Y aquí tenemos a Rafaelito Mirabal que acaba de llegar ahora Que es uno de los músicos Carlito Estrada en el saxofón Cuquín Curiel en la percusión Y un servidor que es Faye Vega Conformamos esta agrupación que se llama folclor imaginario Que no es más que un Un espacio para gozar Y para, para, para las ideas Y para uno crear cosas Porque ya uno está cansado como de la misma cosa ¿De cuál cosa, por ejemplo? Yo te voy a decir cuál yo te he cansado Dime tú Dime tú No, pues te arrancate Ok, yo estoy cansado de Moza Pero de Moza es de verdad Yo la para Ahí me gusta Moza la para Ah, porque te lo sé Es un tipo muy creativo Es un tipo muy Que si yo tuviera la oportunidad Y la oportunidad de tocar con él viniera No, pero espérate Nelson Javier Él es el rey de eso Vamos a hacer ese enlace Moza la para Con la jerga Con el fraseo Con el talento que tiene Faye Vega Te voy a conformar O sea, el grupo que estamos aquí, ¿verdad? Moza la para Y el cubo Mambo ¿Qué te parece? Que él no quiere Eso no quiere saber mucho De cubo Pero ese es mi ahijado A simple A simple oído Cualquiera no lo puede Como mezclar Pero tú sabes Lo que estás diciendo Porque tú eres artista Sí, yo lo sé Y tengo conocimiento De causa para eso Ah, pues te estás formando Juca también Tú sabes que sí Y de lo que hace Rey Mira, entonces Nelson, ¿alguna pregunta para él? Peligroso que es Nelson Sí Vamos a armarlo un día de esto Para llevártelo Y me tiene un sonidito bonito Y un dinerito Una nominilla Una nominilla Entonces Nelson, vamos a dejar Que tenga Tengo gente allá Tengo gente allá En el U Tengo que resolver Mire, entonces Felle trabaja bien Felle trabaja bien Buenas noches Vamos a tocar un poquito Para que la gente escuche Lo que está pasando aquí No, no, no Baila, Rafa Baila, Rafa Bueno Esto fue Esto es una parte Nada más De Folclor Imaginario Esto fue todo Por el día de hoy Para que usted vea Algo diferente Algo relajante Algo como él lo dijo Para gente sensible Y para el que le gusta Disignir de verdad De la música Así es que Con este estilo Con este estilo Me voy a despedir Ya la gente Está llegando aquí A este concierto De Folclor Imaginario Y entonces Me voy para el otro Imaginario También ¿Sabe cómo es? Bueno Vamos a ir Vamos a ir Gracias. 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 Gracias.